Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea tendremos el día de hoy Ya que Manny Pacman Pacquiao regresa del retiro y se enfrentará al cubano Ugas Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo Si crees que Manny Pacman Pacquiao vencerá y noqueará fácilmente al cubano Jordanis Ugas Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré como ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que amigos, como sabemos, esta pelea no será transmitida por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver esta gran pelea amigo Te sugiero, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video crack Y también apóyanos con un buen like Y bueno amigos, como ya se los mencioné El filipino Manny Pacman Pacquiao regresa del retiro después de dos años Esto amigos, con la intención de volver a las grandes carteleras del boxeo El Pacman comenta que esta no será su única pelea Ya que aparte de esta pelea, tendrá otras dos más Pero antes, deberá de vencer al cubano para alzar el título welter De la asociación mundial de boxeo Y ahora amigos, sin duda, no se espera una gran pelea Y bueno amigos, la pelea entre Pacquiao y Ugas La podrá seguir por el canal en vivo de... En México La podrá seguir por el canal de ESPN Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También va por el canal de Azteca 7 Por la casa del boxeo Y dará inicio a las 11pm hora del tiempo del centro de México Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos para un próximo video